El oligodendroglioma es un tipo de tumor cerebral que se origina en las células gliales llamadas oligodendrocitos. Estas células son responsables de la formación de la mielina, una sustancia que recubre las fibras nerviosas y ayuda a la transmisión eficiente de los impulsos eléctricos en el cerebro. Los oligodendrogliomas son considerados tumores primarios del sistema nervioso central, lo que significa que se desarrollan a partir de células en el cerebro o en la médula espinal, en lugar de ser una metástasis de un cáncer en otra parte del cuerpo. Estos tumores representan aproximadamente del 2 al 5% de todos los tumores cerebrales primarios y suelen afectar a adultos jóvenes y de mediana edad, con una incidencia creciente en la población. Pueden aparecer en cualquier parte del cerebro, aunque comúnmente se encuentran en los lóbulos frontal y temporal. Existen diferentes grados de oligodendroglioma, que se clasifican del 1 al 4, siendo los de grado 1 los menos agresivos y los de grado 4 los más malignos. Los oligodendrogliomas de grado 2 y 3, que son los más comunes, tienen un comportamiento intermedio y pueden ser más difíciles de tratar. Los síntomas del oligodendroglioma pueden variar dependiendo de la ubicación del tumor y su tamaño. Algunos de los síntomas más frecuentes incluyen dolores de cabeza, convulsiones, cambios en la visión, problemas de memoria o concentración y debilidad en un lado del cuerpo. Es importante mencionar que estos síntomas pueden ser comunes a otros trastornos neurológicos, por lo que se requiere un diagnóstico adecuado por un profesional de la salud. El diagnóstico de un oligodendroglioma se realiza a través de imágenes por resonancia magnética, que permite visualizar la estructura del cerebro y la ubicación del tumor. Además, es común realizar una biopsia del tumor, donde se extrae una pequeña muestra de tejido para analizarla bajo un microscopio. Esta evaluación histológica es crucial para determinar el grado del tumor y el tratamiento adecuado. El tratamiento del oligodendroglioma generalmente incluye una combinación de cirugía, radioterapia y quimioterapia. La cirugía se realiza con el objetivo de extirpar la mayor cantidad posible del tumor. Sin embargo, dado que estos tumores pueden estar ubicados en áreas delicadas del cerebro, la extirpación completa puede no ser viable. Después de la cirugía, es común que se recomiende la radioterapia para eliminar cualquier célula tumoral residual y reducir el riesgo de recurrencia. La quimioterapia a menudo se utiliza en casos de oligodendroglioma de grado 3 y en algunos tumores de grado 2, especialmente en pacientes jóvenes y aquellos que presentan ciertos marcadores genéticos. La genética está jugando un papel cada vez más importante en la comprensión y tratamiento de los oligodendrogliomas. La presencia de una combinación de las mutaciones IDH1 y 1P19Q se ha asociado con un mejor pronóstico y una respuesta más favorable a la quimioterapia y la radioterapia. Esto permite a los médicos personalizar el tratamiento según las características específicas del tumor del paciente, lo que puede mejorar los resultados. El pronóstico de los pacientes con oligodendroglioma varía bastante, dependiendo del grado del tumor y del éxito del tratamiento. En general, los oligodendrogliomas de grado 2 tienen un mejor pronóstico que los de grado 3. Es fundamental que los pacientes mantengan un seguimiento regular con su equipo de atención médica, ya que el monitoreo continuo puede ayudar a detectar signos de recurrencia de manera temprana y permite ajustar el tratamiento según sea necesario. Estos tumores, aunque raros, representan un reto tanto para los pacientes como para los médicos. La investigación continúa en el campo de la neurooncología, con el objetivo de mejorar las opciones de tratamiento y aumentar la calidad de vida de los pacientes que enfrentan este diagnóstico. La detección temprana y el tratamiento adecuado son clave para manejar esta enfermedad, y contar con una red de apoyo emocional y psicológico también es crucial para el bienestar del paciente. Para concluir, el oligodendroglioma es un tumor cerebral que implica una serie de desafíos, pero con diagnóstico temprano, tratamiento adecuado y apoyo, los pacientes pueden enfrentar su enfermedad con mejores perspectivas. Si buscas más información sobre este tema o tienes preguntas, no dudes en dejar un comentario o consultar con un profesional de la salud. Gracias por ver este video y no olvides suscribirte para más contenido educativo sobre temas de salud y enfermedades.